a la de la gana bueno entonces hora de despedir un chico porque vamos a seguir caminando vamos a llegar por lo menos están las luces por lo menos para que lo vi que me da para que lo vi que por lo menos si tiene una chica que haga servicio de misiles este muchacho está necesitado no le importa no le importa no yo ya no ya me enamoré de ella una lucha una lucha ah jajaja 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 jaja Sandra, ¿es suyo? Sandra, Sandra. Sandra. Santa. 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 ¿Y usted cuál es su nombre, Diego? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Ni Kaori. Ni Kaori. Ni Kaori. Ni Kaori. Ni Kaori. ¿Se llama? ¿Aurí? La perrita de Eka. No, no. Aquí no va a tratar. Ni Kaori que vaya para allá. Ni Kaori. ¿Con Mika que te pongas? Ni Kaori. Ni Kaori. ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Yo sé. Besi. Santa. ¿Y usted? Jonathan. ¿Y él? ¿Y él? Yo sé. Nayeli. Nanito. Chiquitín. 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 No, no, no. Yo, Alexandra. ¿Cómo así se llama mi hermano? También. Uh, tu caja. ¿Cuántas Alexandra hay acá? Sí, tú te llamas Alexandra Santa y yo Besi Santa. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Oscar. Oscar. ¿Tú sabes qué significa una coca aquí? Es que es ese alboroto y la coja todo. Eso es una coca. Ah, la piñata, piñata. Ah. Esa es coca, piñata. Ah. Esa es coca, piñata. No. No, aquí no. No, aquí no. No le gusta. ¿Halarle la coca? No, la coca. No, la piña. No, o sea, nosotros no. Ay, me jale toda la arena. Pero aquí hay personas que siguen así. Sí, aquí sí, mucho. Aquí se vive. Y la marihuana. También la marihuana. La marihuana. La marihuana, piñata. Disfrazada. La marihuana. Perico, perico. Ah, perico. ¿Le gusta el perico? O hierba. O hierba. Ajá, la hierba, la hierba. Cierto. Hierba. Hierba. Bueno, Nicauri. 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 Oscar. Ha sido un gusto, un placer conocerlo. Ahí estamos en comunicación. Nos hemos divertido. Nos hemos pasado bien con ustedes. Sí. Nos buscan en YouTube El Sabor 4K. Y en Facebook como El Sabor 4K también. Claro que sí. Me gustó eso aquí tú. Y es buena vida. Qué linda. Sí. Qué buena vibra. Gracias. Muy contenta. Muy feliz. Dice, así debe disfrutarse la vida. Mi mamá ha probado la vida. Él quiere probarla para ella. Sí. Pero la buena vibra. La buena vibra. La buena vibra. Toda. La chapa que vibra. Y él, y yo, él lo veo como carita que quiere conmigo. Sí, sí, sí. No lo dejas atrás. 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 No viste el pelo. Pero, al cabo, elisco antes del espacio. Sí. Uh... y ahí es una chica animada vaya a buscar vaya a buscar una de su edad chica adiós un gusto se enamoró el diablo si que chivo gente a cine y tal que bonito el modo de los dominicanos son de ambiente son fiesteros son buenas horas son amables son a todo dar que buena onda son los dominicanos son de buen ambiente son dados son amables tienen muchas cualidades y ahorita que los abrazamos fue bien bien el hijo me abrazó y me dio un beso aquí también adentro y sabe lo que dijeron ellos a pesar que vienen de trabajo de trabajar se estresaron con nosotros y riendo de ellos a jugar por ellos y ahí es una estadita con el con el con el y la misma idea como que estaba con aquella energía pero vos no tenía que la sacara es que si las dos tenía una gran sonrisa vaya a bichas para que vean de que para para hacer buenos vídeos divertidos no necesitan ir a besarse con hombres eso es la vida esa sería la lección del día de hoy de que para no se no tienen que ir a buscar un hombre si va si es que mire para ir a besar un hombre como lo que estamos hablando con los bichos de que un hombre llega usted la un beso y ella va a gastar pedirle más así porque son hombres y ustedes son mujeres ellos vienen y se la agarran y se la comen todita hasta demás son gente humilde trabajadora la gente la gente que va con nosotros también que nosotros no somos trabajadores mantenidos pero bien bueno si trabajamos bueno a mí yo se me dijo que que han mantenido ustedes yo no sé a dónde está el amor que no tiene hay que aprovechar de aquí tenia que defenderlo a nosotros con su macanán a ver si hay graves no viste eso está como vos así bien blanquita el río un bar o un restaurante y el restaurante le prometo que la vez y nos invita a comer ahora aquí a cenar sí sí es un restaurante aquí debe estar barato cada plato no debe bajar de 25 dólares cada plato por persona como como pero algo que me quedó sí este es el este no nos traje en dios mire ve quién es josep es que el me está afectando atacándome a mí atacándome a mí y yo eso es que vamos a marías para el que no venimos para acá no que sí me quedé sorprendido yo que la señora tiene la edad de la llena y que hay que cuerpo que que nada así bien formada durita un cuerpo como de una muchacha de unos 19 años mejor mejor cuerpo que las de 21 23 y 18 y 17 mucho más pero no más y ahí se arrepintió el diablo no nadar no suy min ya me voy a tener que ser al restaurante pero esta es una discoteca entonces quizás aquí así se llama el restaurante finales mire esa mesa estaba esperándonos nosotros de privada para nosotros en la orilla de la playa si nosotros quisiéramos ahora pudiéramos estar de verdad vaya hay lugar está bonito este lugar sin rumbo security muchas gracias muchas gracias es un flash nada más pues le aglita para alumbrar no caernos hola pero policía pero de seguridad y policía es diferente no le gusta pero pero no él si en autoridades pero ellos son como como guardia de ellos no es como nosotros trabajadores pero dijo que es mejor quitara la si si pero pero que fue por el ruado porque yo obviamente me iba a fijarme por mi por irme a agarrar ajá y no iba a ir sola no hombre estamos hablando de él le dijo esa vaina pero es que pensó que era un flash hiciera un flash pero dijimos que nada más era para y vamos a llegar quizás hasta aquella luz lo más lo más lo más claro que está a la otra o lo hallamos para que a palmero hasta el muelle hasta ahí el muelle el muelle creo que es de un restaurante estos muelle son muelle para unos piracias y así oh ok hay una playa que hace entonces mañana ¿de qué? ahora vamos a ir donde dijeron si vamos a ir después pero más tarde por si no vamos a la montaña ya no se pudo ir a la montaña pero no es para bañarnos a la otra playa no iríamos yo a la montaña a las montañas redondas si pues el que lo vean pero este se lo hubieran ponido ahora pues yo no lo aproveché pero lo aprovechó la ale o este ese era tuyo ese es el que te ha puesto siempre verdad si ese es el 4k ay que bonito está el 4k y había montonazo porque no agarra usted princesa porque no lo vi ay dios todavía le dije allá están agarrando los trajes de baño las bichas cuando llega el último bus del oriego hasta la banderita roja quizás lo más pero yo creo que este es un restaurante a ver si aquí si nos puedes invitar este sitio